¡Hola, hola! ¡Hola, my gorgeous babes! Bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Elisa Castro. Bienvenidas al vlog número 26. El día de hoy es domingo 28 de noviembre. Como ven, todavía no me maquillo. Ya me di una peinadita. Pero falta maquillarme. En un ratito más salgo por Adolfito, que es mi hijo para quienes no me conocen. Y si es la primera vez que me ves, entonces por favor no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un videíto nuevo. El día de ayer tuve un viajecito express a San Diego, a Chula Vista. Por ahí les grabé un poquito. No me llevé la cámara, pero les grabé un poquito con el celular, en lo que andaba por ahí en el centro comercial de Chula Vista. Y después una comidita de un Korean BBQ. Entonces les voy a poner esos clips ahoritita mismo y regresamos para que me acompañen en un mini arréglate conmigo. ¿Sabes? Les veo en un momentito. ¡Hola, chicas! Adivinen dónde estoy. Ando en Chula Vista. Vean qué lindo reno. Está súper cute con su bufanda y todo. Es bien tempranito. Son como las 10 y media de la mañana. Y la verdad, hoy pues no les voy a grabar tanto. Realmente es una escapada rapidita. Les quería mostrar este regalote. Vean qué padre. ¿Se imaginan esta cajota llena de puro maquillaje, zapatos y ropa? Qué padre sería, ¿no? Abrir un regalote así. Y por acá atrás les voy a mostrar. Hay una fuente muy padre. Les digo, fue una escapadita rápida. Hoy es sábado. No trabajé. Me tomé el día a cuenta de unos días de vacaciones que me debían. Así que, pues vine a Chula Vista. A checar unas cositas que tenía que hacer. Y pues a pasear. Un ratito. Está casi todo cerrado porque es bien tempranito. Yo creo que empiezan a abrir como las 11 de la mañana. Les estoy grabando con el celular porque no me traje la cámara, la verdad. No quería andar cargando con cámara y demás. Así que espero que se vea, que se vea bien la calidad. Y bien chicas, ahorita voy a ir a Starbucks por un cafecito porque lo necesito. Necesito café en mi vida. Me encantó este regalote. Y vean, ya pasé por Macy's. Y se me había olvidado ponerme blush e iluminador. Así que vean qué lindo. Este iluminador que me puse es del Glow Kit de Anastasia Beverly Hills. Que de hecho estaba en 50% descuento en Macy's. Pero ya no tenían. Se acababan de llevar el último y me dio un súper coraje. Porque vean qué bonito, me encantó. Y así súper cremosita. La verdad es que los iluminadores de Anastasia Beverly Hills me encantan. Pero creo que en Ulta también lo tienen en especial. Así que igual y lo voy a buscar por allá. Vean mis hermosas, las veo un ratito más cuando ande. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Como les dije, realmente fue un viajecito muy express. Fue de ida y vuelta en el mismo día a Chulavista. Realmente no fue viaje de compras, ni tanto paseo. Nada más tenía que ver el video. de este cepillo de este cepillo. De este cepillo que no es de una marca en específico. Yo no lo he probado, pero he visto muy buenas reseñas. Entonces estaba tentada a comprarme ese por Amazon. Pero sinceramente decía, bueno, no estaba tan seguro, pero no estaba tan seguro. Entonces estaba como que indecisa entre gastar esos 600 pesos en ese dupe, en ese clon, en ese cepillo copia, se podría decir. O un poquito más y pues ya comprarme como que el original, el de Revlon, el que salió originalmente. Pero pues, no sé, estaba así como que me dolía el codito en cualquiera de las dos opciones. Entonces, ahorita con la cuestión del Black Friday y demás, pues obviamente en Estados Unidos hay varias especiales. Que les debo decir que no tantas. Yo creí que me iba a encontrar, que iba a llegar a haber muchísimas más especiales de lo que había. Pero este, la verdad es que sí se me hizo muy buena compra porque de 50 dólares en el que estaba, estaba en 30. Entonces realmente, básicamente salió como que al mismo precio de lo que cuesta ese dupe, esa copia. Entonces me pareció una muy buena opción. Y lo acabo de estrenar. Es con lo que me peiné el día de hoy. Pensaba grabarles, pero la verdad es que como es la primera vez que lo utilizaba, pues no sabía si me iba a gustar, si iba a poder usarlo o cómo. Entonces dije, bueno, primero me lo voy peinando y ya después lo utilizo en cámara. Pero es este básicamente de aquí. Ya tiene por aquí mis cabellitos. Pero está, pues igual que ese otro clon que había visto. Por aquí también tiene sus, tiene sus velocidades, el cepillo. Pero esta, la diferencia es que es la versión de, ¿cómo dice? Titanium Max Edition. Es la versión de titanio que es básicamente el cepillito. Lo que trae aquí es supuestamente diferente. Creo que el otro es como que todo de plástico negro. La cuestión es que sí me gustó. Sí me gustó, me agradó. Digo, yo por lo general estoy acostumbrada a secármelo, o sea, con la secadora y ya después planchármelo. Pero siento que sí es, pues, sí me maltrata bastante el cabello cuando utilizo la plancha o la pinza para hacerme risitos. Entonces sí buscaba como que esta opción, pues más rápida, entre comillas. Porque no siento que realmente sea más rápido que usar la secadora y el cepillo. Tal vez más cómoda, porque obviamente cuando estás la secadora y el cepillo, pues estás utilizando tus dos manos. Es más cansado. No sé. Este también está un poquito pesadito y el sonido también está fuertecito. No es como que haga menos sonido que una secadora. Es básicamente lo mismo. Sí me sorprendió porque está un poquito ruidoso. Creí que iba a estar como más ligero en el sonido, pero no. Entonces, pues, ¿cómo ven? La verdad es que sí que digo, como ya traigo el cabello más largo, pues buscaba algo así más práctico para poder peinarme. La verdad, extrañamente, cuando traía el cabello güero, que es, no sé, cuando traes el cabello rubio, tiendes a peinarte un poquito más porque el cabello rubio peinado es como luce. Si no lo traes peinado, pues obviamente se ve medio feíto, parece estropajo, pero peinado, pues se ve más bonito y demás. Pero sinceramente, cuando traía el cabello güero, como que no, no me daban ganas de peinarme porque sentía que me lo iba a maltratar todavía más. Ahora que lo traigo oscuro, como que me provoca un poquito más el peinarme. No sé por qué. Soy contreras, tal vez. O sea, por eso. En fin. La cuestión es que, pues sí, lo utilicé y sí se los recomiendo, la verdad. Tal vez al precio normal, no. Sinceramente, qué bueno que lo compré en especial. Porque si lo hubiera comprado al precio normal, que son los 50 dólares, me hubiera arrepentido. Tal vez lo hubiera regresado. Porque no, creo que valga la pena el pagar tanto por este cepillito. Pero, pues si lo llegas a encontrar en especial, así como lo hice yo, realmente sí vale la pena. En fin. Bueno, chicas, mucho bla bla bla. Y pasamos a el rostro. Me voy a hacer un maquillaje muy sencillo. Básicamente les voy a mostrar cómo es mi maquillaje normalito de diario. Y, bueno, ya... Yo ya me aplico una mascarilla. Por lo general, lo que hago los domingos siempre es tratar de aplicarme una mascarilla. Y en el cabello también, de hecho, me puse una mascarilla de mayonesa con huevo. Y ya traigo mis mejurges, crema, bloqueador, etcétera, etcétera. Ahora voy a pasar con el primer. Como siento la piel un poquito reseca, voy a usar este primer de aquí. Que es de la marca Sephora Collection. Este es el primer luminoso. Y este me gusta mucho porque deja un acabado como de luminosidad ligera en el rostro. Pero hidrata bastante. Deja una apariencia muy saludable en la piel. Y me gusta bastante. Por lo general, siempre lo combino. Utilizo este y otro primer para poros después. Que es lo que voy a hacer ahorita. Y vean, da ese glow ligerito. Que no se siente nada pesado en la piel. Se absorbe y me gusta. Me agrada ese acabado que deja. No está nada grasoso. Realmente lo puedo utilizar en la mayoría de los tipos de piel. Y me gusta mucho. Yo siempre combino, la verdad, de dos a tres primers diferentes. Y el que voy a utilizar ahora. Este se los mostré en el haul de compritas acumuladas. Que es de la marca Italia Deluxe. Este es un tipo putty primer parecido al de e.l.f. La verdad es que ya lo he utilizado bastante. Como ven por aquí ya. Por lo general, agarro una perlita más o menos de este tamaño. La manejo en las manos. No la aplico directamente en el rostro. La aplico en las manos. Y ya después le empiezo a trabajar en las partes donde tengo más textura. Poros abiertos. Que es la nariz. Y en esta parte de aquí. Que casi siempre es donde se marcan los poros. Yo en esta parte de aquí tengo la piel más reseca. Y también muchas veces se me hace una textura como de poros abiertos. Así que por lo general siempre me la aplico también aquí. Para un maquillaje más elaborado siempre empiezo con las cejas, ojos. Y ya después voy con el rostro. Y ya al final regreso con los ojos. Pero para un maquillaje de diario que por lo general siempre ando bien bien a prisa. El orden es diferente. Por lo general siempre empiezo con el rostro. Voy después con los ojos. Y al final las cejas. Pero trato siempre de esperarme unos segunditos, minutitos si puedo. Antes de aplicarme la base para que el primer se siente bien. Si no pues aplicas. Si aplicas así como que muy rápido capa sobre capa de productos. Se hace de una consistencia media pastosa en tu piel. Y los productos no se sientan correctamente. Ni es la misma duración. Así que me espero un momentito. Y ya después voy con la base. Para un maquillaje social más elaborado. O alguna ocasión especial. Pues si trato de sacar como que mis bases de maquillaje preferidas. De alta gama como son la de Huda Beauty. Sobre todo esa. Pero para un maquillaje de diario. Por lo general las bases que utilizo. Pues son un poquito más ligeritas. Y si utilizo una menor cantidad. La que he estado utilizando últimamente. Es esta de aquí de E.L.F. Que realmente no es una base en sí. Es una CC Cream. Y lo que me agrade es que tiene una cobertura como una base normal. Y tiene protector solar de el 30. La verdad es que me gustó. Me gustó bastante aquí en México. No estoy segura dónde se puede encontrar. Pero si tienes oportunidad de pasar a Estados Unidos. O de que alguien de Estados Unidos te la traiga. Pues sinceramente sí te la recomiendo bastante. Otra base que también me gusta mucho para diario. Es esta de aquí de The Ordinary. También no es una base que se pueda conseguir tan fácilmente. Pero si tienes acceso a ella. Realmente te la recomiendo. Tiene una consistencia muy ligera. Deja una piel muy linda. Nada pesada. Así que también me gusta bastante. Ahora si tu idea es una base un poquito más pesada. Aún para diario. Sinceramente te recomiendo muchísimo esta de Beauty Creations. Es una base bien económica. Me gusta mucho el acabado que tiene. Es más como para pieles normales a secas. Porque ya una piel con tendencia grasa o acné. Creo que no les va a gustar mucho. Porque sí deja un acabado un poquito satinado. Y dos bases de alta gama que me gustan mucho para diario. También son estas de aquí. Que es la base hidratante de Fenty Beauty. Y esta de aquí de Too Faced. La verdad es que me gusta muchísimo. No la siento nada pesada en el rostro. Obviamente también utilizo una cantidad menor. Si va a ser para un maquillaje de diario. Que igual también estas pueden ser para un maquillaje más especial. Con un poquito más de producto. Y crear una cobertura mayor. Si se puede. Se puede hacer una cobertura alta con estas bases. Que me gusta muchísimo. Y bien. La que voy a usar el día de hoy es esta de E.L.F. Y como la verdad ya estoy apurada. La voy a usar con esta brocha de aquí. Que es una brocha sueltecita. Y me va a dar una aplicación más rápida y más ligera. Que vean. Tiene una súper cobertura. Para hacer una CC Cream. Para corrector voy a usar este de Covergirl. La verdad es que me gusta bastante. Tiene un acabado de cobertura media alta. Y no se siente tan pesado. Es muy fácil de difuminar. Y obviamente también la cantidad pues es menor a lo que utilizaría para un maquillaje más cargado. Que realmente nada más es en esta parte del inicio de mi ojera. Y al final un poquito para darle luz a la mirada. Cuando ando muy muy apurada. Sinceramente este mismo corrector lo utilizo como base para sombras. Y listo. Pero el día de hoy voy a utilizar este primer de ojos de la marca Sinless. Que la verdad lo he estado utilizando últimamente. Y me ha gustado bastante. Solo que me lo voy a aplicar en un momentito más. Bien. Antes de sellar la base. Para un maquillaje de diario express y andas muy apurada. Pues lo último que se te viene a la mente es hacer contour en crema. Pero a mí realmente me gusta. Aunque sea un poquitito. El producto que voy a utilizar es este de aquí de la marca Ellie Girl. Esta presentación como de tubito. Y así directamente me aplico un poco en lo que son las partes donde realizo normalmente mi contour. Y ven. Súper rapidísimo. Está súper padre cuando ves así en stick. Porque así directamente te lo pasas. Y listo. Ahora con la misma esponjita que me difuminé el corrector. Difumino este bronzer en crema. Y listo. Ven que se difumina rapidísimo. Y realmente deja un acabado muy natural. No queda tan marcado. Ahora voy a sellar la base. Y el polvo que voy a utilizar es este de aquí. De Airspun. Por lo general es el polvo de batalla. El que siempre utilizo para mis maquillajes de diario. Y este ya viene con su borlita. Pero últimamente he estado utilizando este que es de Shein. La verdad es que me agradó bastante. Se los mostré en uno de los hauls de Shein. De los últimos. No recuerdo si fue el 7 o el octavo haul. Pero por acá les voy a dejar el enlace a la lista de reproducción de mis hauls de Shein. Por ahí junto con los accesorios les mostré estas borlitas por acá. Que venían en el paquetito de una negra y una blanca. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo para sellar el corrector. Tomo el polvo con la borlita. Y empiezo a sellar. Presionando sobre la piel. Y de esta manera la verdad es que se distribuye el polvo de una manera súper uniforme. Queda con una mejor apariencia. Bien y listo. Trato de aplicar una cantidad muy ligerita de polvo. Y trato de no ponerlo en las partes donde me puse el bronzer en crema. Ya después de que me apliqué el polvo con la borlita. Voy con una brocha así que esté mucho más suelta y sin producto. Así la brochas sin nada. Únicamente voy a ligeramente difuminar ese polvo que ya me apliqué. Para que quede una apariencia más natural y una cantidad más ligera de polvo en el rostro. Y así aprovecho para ligeramente sellar las partes donde apliqué el bronzer en crema. Antes de ponerme el bronzer en polvo. Listo. Ahora sí voy con bronzer en polvo. Blush. Iluminador. Que eso no puede faltar aunque sea un maquillaje de diario. Trato de aunque sea una cantidad muy ligerita. Pero aplicar esos tres productos no puedo vivir sin ellos. Entonces por lo general para un maquillaje de diario trato de buscar paletitas así que sean bien prácticas. Que lo tengan todo. Este por ejemplo trae sombras, trae iluminador. Que como ven me gusta bastante. Trae blush y trae bronzer. Así que voy a utilizar estos tres productos. Que es el bronzer, blush y el iluminador. Y por lo general el maquillaje rápido casi siempre empiezo con el blush. Después con la misma brochita tomo un poco de bronzer. Y ese ya lo aplico como más localizado en las partes donde quiero hacer un tipo bronzer contour. Darle un poco de dimensión al rostro aunque sea un maquillaje de diario. Para no verte tan plana durante el día. Para quienes son de frente amplia como la mía. Pues este truquito de aplicarte bronzer en las partes exteriores de la frente. Pegado a la línea del cabello, del cuero cabelludo. La verdad es que sí da una apariencia de una frente un poquito más reducida. La papada, muy importante. No puede faltar. Regreso con la brocha con la que difuminé el polvo. Y así únicamente como a toquecitos. Básicamente integro todo para que no queden como que líneas muy marcadas de el bronzer y el blush, etc. Y antes de pasar con el iluminador voy a darle una ligera capa de spray fijador. Puedes utilizar el spray fijador que tú gustes. Pues últimamente he estado utilizando este de All Nighter que es en su versión luminosa y me ha gustado muchísimo. Me encanta, me encanta el spray fijador. Pero sinceramente para un maquillaje de diario trato de utilizar los spray fijadores que tenga más económicos. Los que sean de farmacia, accesibles. ¿Por qué? Pues te los vas a acabar muy rápido cuando los estás utilizando para tu maquillaje de todos los días. Entonces ya hay opciones muy económicas y de muy buena calidad. Pero digo, si hay alguno que te gusta muchísimo como es este el caso para mí, pues se vale también utilizarlo para tus maquillajes de diario. Vean, da un acabado de luminosidad muy ligerito, me gusta como deja la apariencia. Le quita ese acabado poluboso al rostro y como que integra todo. El spray fijador no puede faltar. Ahora sí, voy con el iluminador. Y les podría decir que para un maquillaje de diario trato de utilizar una cantidad ligerita y discreta de iluminador, pero mentiría. La luz no puede faltar en tu vida. Y listo. Este digamos que es de mis iluminadores más discretos, más ligeritos. Pero vean, da una luz muy bonita al rostro, así que por eso me gusta bastante. Y ahora sí, vamos con los ojos para un maquillaje más elaborado. Pues siempre empiezo, tengo mi técnica como que ya muy arraigada de empezar con la profundidad. Dependiendo del tipo de maquillaje que vaya a ser, tomarme tiempo difuminando, etc. Pero para un maquillaje de diario, les voy a pasar el tip. Y si están bien apuradas, pero quieren hacerse un maquillaje con sombras que se vea como si realmente pasaron mucho tiempo maquillándose, siempre empiecen con la parte brillosa y del párpado móvil. Y ya después van trabajando hacia afuera, hacia lo que es la transición y demás. Entonces, esta es mi paletita de batalla, que van a ver que la he usado bastante. Casi siempre cuando se me llegan a ver con algún maquillaje, con los ojos medios bronceados, bronce, cobrizo, café. Casi siempre traigo sombras de esta paletita de aquí, que la verdad está súper práctica. Y aparte el tamaño está perfecto para traerla en tu bolsa y listo. La verdad es que tengo muchísimas sombras de ojos, entonces quiero empezar a variarle, a utilizar algunas otras. El día de hoy, ¿qué será bueno usar? No quiero usar de las nuevas porque las quiero dejar para videitos apartes. Entonces, creo que esta no se las he mostrado en forma, se las he platicado, pero realmente un maquillaje así en cámara no he hecho. Aunque sea así rapidísimo, se las voy a mostrar. Esta es la paletita de Sinless con Mónica Yacca, que wow, la amo. De verdad que me gusta muchísimo. Y esta es la que voy a utilizar el día de hoy. Como les dije, vamos a empezar con los brillitos, el bling bling del párpado móvil. Y como ven, esta de aquí ya se ve utilizada. Esta me gusta muchísimo. Ya se me andaba pasando, me voy a poner un poquito de primer, que es este de Sinless. Este me gusta mucho. Se me hace muy parecido al primer de Urban Decay. Ay, se me fue el nombre. Potion, algo así. Tiene un toquecito de color, pero muy ligero. Realmente no queda tan opaco su tono. Pero sí sirve bastante para la adherencia de las sombras. Y pues es bien económico. Ahora voy con una brochita plana y voy a tomar este tono de aquí. Y me voy con todo el párpado móvil. Sin ser nada precisa, nada cuidadosa. Sin preocuparme si está difuminada ni nada. Simplemente la voy a aplicar así como puedo. Si tienes las uñas cortitas, lo puedes aplicar con el dedo. ¿Vieron? Súper, súper, súper rapidísimo. Ahora voy a tomar un tono de transición medio, que sería como este de acá. Que se llama Champ. Y lo voy a aplicar alrededor de ese tono que puse en el párpado móvil. Sin tocarlo. Básicamente nada más sobre el perímetro, se podría decir, de donde apliqué ese primer tono. Y me voy hacia arriba, casi llegando al huesito de la ceja. Y con ese mismo tono y la misma brocha, lo voy a aplicar en la parte inferior. Y esta parte inferior, realmente, que no te dé miedo irte un poquito más abajo de la línea pegada a las pestañas. Puedes ahumar tu sombra de transición un poquito más abajo. Y de hecho, eso es un tip para quienes, pues ya tenemos nuestras líneas de expresión marcaditas aquí abajo de los ojos. El ahumar tu sombra debajo de la línea de las pestañas, sobre esas líneas de expresión, te ayuda a disimularlas un poquito. Obviamente tiene que ser una sombra de transición, que es una sombra clara media. Digo, no vayas a hacer eso de bajar tanto tu sombra si es un tono muy oscuro, porque pues va a ser contraproducente. A partir de este punto, ya depende de tu gusto personal. Lo puedes dejar así si te gusta algo muy ligerito, nada más rices tus pestañas, una buena capa de máscara para pestañas y listo. Si eres súper fan del delineador líquido, aquí también te aplicas tu delineador líquido, listo. Si eres más fan de darle un poquito de profundidad con sombra más oscura al ojo, también, que es lo que voy a hacer en este momento, voy a tomar una brocha más pequeñita. Esa es como de barrilito, que ayuda a ser difuminados más localizados, más marcados. Voy a utilizar esta sombra más oscura de aquí, que se llama Super Mom, que ahí en la paleta se ve como un café oscuro, pero realmente tiene un toquecito como color vino. Y lo voy a aplicar únicamente aquí en esta parte, en la parte inferior, en la parte externa. Y lo uno con la parte superior, pero únicamente en esta parte externa también. Solo un poquitito, y de esta manera, si se fijan, da un poquito más de profundidad de forma al ojo. Que de esta manera también me gusta, pero un toquecito es algo rápido realmente, si se dieron cuenta. No me tardé nada haciendo eso. Regreso con la brocha con la que apliqué la sombra de transición. Y únicamente difuminó como que la línea externa de esa sombra más oscura. Y listo, ahí están los ojos. Ya es cuestión y preferencia personal. Si te quieres aplicar un delineador, en la línea de agua, en la parte superior, etc. Yo así lo voy a dejar. Ahora voy a rizarme mis pestañas. Me aplico máscara para pestañas. La máscara para pestañas que últimamente estoy amando, se las voy a mostrar. Es esta de aquí. Se llama Mirada Explosiva de la marca IM. Y guau. No se supone que sea a prueba de agua, pero realmente funciona como una máscara a prueba de agua. Es decir, no me baja las pestañas porque como ven, mis pestañas son súper chiquititas, casi invisibles. Y para abajo. Debo a cero. Entonces me las tengo que súper rizar muy, muy bien. Y si es una máscara para pestañas que no es a prueba de agua, siempre me las baja, sí o sí. Pero esta, la verdad es que es muy fácil de retirar. No creo que sea a prueba de agua, pero no me las baja. Me las deja en su lugar perfectamente. Me encanta. Y aparte es bien económica. ¿Qué será? ¿45 pesos? Algo así. Entonces realmente se las súper, súper recomiendo. Bien, ya me apliqué la máscara para pestañas. Y por lo general, casi siempre pasa esto cuando andas apurada en tu maquillaje de diario. Que te manchas con la máscara para pestañas. Trata de no tocarla. Déjala ahí hasta que se seque. Y ya después con un cepillito lo raspas y se quita como magia. Pero si lo tratas de quitar cuando está todavía húmedo la pintura de la máscara para pestañas. Pues te vas a hacer un embarradero. Y ahí sí después para corregirlo es muy difícil. Entonces voy a dejar que se seque, voy a pasar con las cejas y ya después regreso para retirarlo. Este producto para las cejas se ha convertido en mi favorito para mis maquillajes de diarios. Y es este de acá. Es el nuevo lápiz para cejas de Bisú. Me ha encantado. De verdad. No saben. Lo he estado utilizando todos los días. Ya anda por aquí manchado de que lo traía en la cosmetiquera. Me ha gustado muchísimo. Este es en el tono nuez. Y trae su spoolie. Y es de estos así como tipo retráctil. Y está padrísimo. Tiene muy buena pigmentación. Muy buena duración. Te queda el tinte en las cejas durante todo el día. Y es bien fácil de aplicar. Con el spoolie cepillo mis cejas hacia arriba. Digo, mi ceja es medianamente poblada. No tiene la super forma. La verdad sí le tengo que dar formita y tengo muchos huecos. Entonces sí la tengo dispareja. Y lo que trato de hacer es empezar siempre con la colita. Que es donde tengo más huecos. Y vean que facilísimo. Voy a acercar un poquito a la cámara para que puedan ver. Es bien fácil de aplicar. Me gusta muchísimo este lápiz. Entonces trato de hacer primero como que la formita de la colita. Y antes de pasar con esta parte. Por lo general hago la de la otra ceja. Trato de hacer las dos colitas. Porque si no. Si trato de hacer completa una ceja y me voy con la otra. Casi siempre me queda dispareja. No sé por qué. Siempre me queda como que una más marcada que otra. Entonces trato de irme en partes. Primero la colita de una. Después la de otra. Y al final voy con la parte frontal de ambas. Bien. Ahora sí que ya cuando tengo digamos las dos partes exteriores de la ceja. Me voy de nuevo con el spoolie. La vuelvo a cepillar como para integrar esa parte que apliqué. Trato de la parte exterior no cepillarla mucho. Porque si no entonces me voy a llevar el pigmento que ya puse. Únicamente un poquito para difuminarla. Y ahora sí nada más en las partes donde yo vea que le falta un poquito de pigmento. Donde tengo los huequitos y demás. Ahí empiezo a hacer unos trazos muy ligeritos. Ya no tan marcado. Y regreso con el spoolie. Vuelvo a cepillar de manera ascendente. Pero únicamente en la parte frontal. Y listo. Fácil y rápido. Ya termino únicamente con un poco de gel para cejas. Que por lo general el que utilizo es este de aquí de la marca NYX. Y así muy rápido. Únicamente lo aplico de manera ascendente. Para darle ese toquecito como de una ceja más orgánica. Bien. Y ya únicamente me faltan los labios. Para labios realmente siempre mi opción es algo nude. A menos que no se tenga muchas ganas de traer un labial muy intenso. Pero por lo general casi siempre mi opción es un labial nude. Últimamente y se los he platicado ya por ahí en algún otro video. Y en TikTok y demás. Estos labiales de Italia Deluxe. Uf. Como me encantan. Y este tono creo que no se los había mostrado. Es el tono Vintage Rose. Y wow. Van a ver que tono tan tan lindo. Me lo quise aplicar así solo sin delineador de labios. Para que vieran bien el tono. Cuando me maquillo para diario. Para una ocasión no especial. Este es como mi maquillaje normal. Y realmente no me toma tanto tiempo. Ahorita porque se los he estado explicando. Un poquito paso a paso y demás. Puede que me tome un poquito más de tiempo. Pero que será unos 20 minutos. 15 a 20 minutos. Creo que he dominado la técnica de poder maquillarme rapidísimo. Igual y a lo mejor hasta en 5 o 10 minutos. Me puedo hacer un maquillaje mega mega express. Pero bien. Ese es como mi maquillaje de diario normal. Espero que les haya gustado. Algunos tips que les haya dado. Y que les haya servido. Y bien. Así que chicas. Me voy corriendo. Voy por Adolfito. Yo creo que me acompañan. Quiere ir a este lugar que se llama Cool Kids. Que en algún momento nos acompañaron por ahí. Y me voy a llevar la laptop para poder allá editar. Porque tengo todavía pendiente de subir el vlog anterior. El vlog 25. Y voy a aprovechar en las horas que esté ahí. Sentadita bien a gusto. Viéndolo a él pasar corriendo por todos lados. Y brincando. Yo poder aprovechar ese tiempo para editar. Entonces por allá nos acompañan. Y yo creo que ahí mismo vamos a comer. No creo que vayamos a comer a otro lugar. Ahí dentro de ese mismo lugar. Hay varias opciones. Creo que hamburguesas y pizza. Entonces por ahí vamos a comer. Y la cuestión es que. Pues ahí vamos a andar. Así que. Vámonos. 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 Y ya está. Hola chicas, ya estamos en la casa, de hecho ya desde hace rato llegamos, son ahorita como las 8 y media de la noche, así que aquí les voy a cerrar este vlog. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, pero antes muy muy importante, no olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un videito nuevo. Y si me ayudas a compartir, te lo voy a hacer súper 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 agradecer. Ahí vamos para los 2.000 suscriptores, así que esperamos, digo no creo que antes de que termine este año lleguemos a los 2.000 suscriptores, porque cada vez es más difícil subir. Pero ahí vamos, digo, para mí era un sueño imposible casi casi llegar a los 1.000 suscriptores, lo logramos y ahorita ya vamos a 1.665. Dice Adolfito que me sigan apoyando, por favor. Así que porfa, si todavía no te has suscrito, apóyame suscribiéndote. Esperemos poder cerrar el año con 2.000 suscriptores, ojalá, ojalá. Pero si no se puede, pues esperemos que muy pronto. Así que chicas, muchas 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 gracias por habernos acompañado en este vlog. Nos vemos en el próximo video. Bye!